Despierto y me inundas con tu doble roma Pretendes que un tiento que me abrace a ti Te gusta sentir el tacto de mis manos Pulsando mis dedos para hablar por mí Me llevas volando al luthier del sentido Donde las historias cobran forma al fin Canciones que aportan tus dulces caricias Y a veces la rabia contenida en mí Tú me das, tú me das, luz en mi oscuridad Tú me das, tú me das, el derecho a soñar Tú me das, tú me das, otra forma de amar Tú me das, tú me das, mi guitarra me lo da 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 Envidio tu calma, tu amor y sufrir Palabó la angustia que me hace sentir Amor todo el consuelo Al saber que en silencio siempre estás ahí Adornas las noches de color canela Buscando el encuentro con la soledad Buscando el encuentro con la soledad Y a veces la rabia contenida en mí Tú me das, tú me das, luz en mi oscuridad Y tú me das, tú me das, el derecho a soñar Tú me das, tú me das, otra forma de amar Tú me das, tú me das, mi guitarra me lo da Tú me das, tú me das, luz en mi oscuridad Tú me das, tú me das, el derecho a soñar Tú me das, tú me das, otra forma de amar Tú me das, tú me das, mi guitarra me lo da Mi guitarra me lo da Mi guitarra me lo da Tú me das, 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 tú Gracias.